Bueno gente, ya iba tocando, ¿no? Nuevo vídeo de Omegle A ver, ya os lo he dicho más veces pero cada vez es más difícil grabar o sea, ya o la gente me reconoce y el que no me reconoce o intuye que soy de TikTok o de YouTube y ya como que no sale natural la cosa, entonces me cuesta muchísimo ¿Volveré a subir Omegle? Sí, ya como esta vez, o sea, he dejado bastante tiempo entre uno y otro, no sé cuándo lo volveré a subir Esto está grabado antes de que me metan Omegle, lo mismo este vídeo no lo subo nunca, intentaré sacar cositas porque siempre saco alguna cosa y bueno, simplemente eso, si os gustan los vídeos dar like, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos y ya está, os dejo con el vídeo Wey ¿Qué pasa? Bro ¿Qué? Pero es un fucking Dios, ¿o qué? ¿Por qué tan guapo? Gracias De nada Tenéis cara de streaming, ¿eh? De streamer Fortnite No, Fortnite Me suena mucho Bueno, Warzone Pero viene siendo lo mismo que Fortnite No, eh, no Fortnite es mejor, es verdad No, respeta Fortnite es mejor, cien por cien Hola Hola ¿Quieres tortita? Sí Yo te quiero a ti ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Es fifita? ¿Es fifita? Es fifita, yo soy de Fortnite, tío Nos echamos uno si quieres Lo que te dé la gana No, porque te gano, tío Y paso Ah, hostia No, no Te la reconozco, humillado Hostia, hola ¿De dónde eres? Salamanca Alberto, eres un rey de mierda Vale, que lo tengo de encontrar Para que no estés ¡Alberto! ¡Alberto, que es mi ordenador! Te he dicho, coño, ya Pero, ¿por qué le has dicho rey de mierda? Porque quiero, porque quiero ¿Acaso te tengo que dar permiso o no? El que pisanea pierde Y Va Va A la de tres, ¿eh? Dale Una Y Dos Tres Me siento intimidada No, la conchita De mi madre Fatal, fatal Fatal, has perdido ¿Qué haces? Ah, ¿sus de España? Sí, es que en España no hay nadie ahora Y me aburro He puesto a otros sitios que hablan español ¿Y qué hora es allá? Acá son como las seis de la mañana Yo pensé que era por la tarde Aquí son las diez de la mañana Bueno, a las once casi ya ¿Y qué haces a las seis de la mañana metida aquí? Es que me pasa el... Tipo, hace un rato estaba con unos amigos en Discord Y nada Bueno, bien Hola 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 ¿Qué? ¿Qué guapo que es, no? ¿Qué? Ay No, 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 oigo ¿Qué? Pasamos en tu Instagram, porfa ¿Cuál? Pero, de aquel que es muy grande Que eres muy grande Que no, que da igual ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tenéis vosotras? Un catorce para quince Dieciséis y otro dieciséis Vale, pues por ir a la cárcel mejor me voy, ¿vale? No, no Sí ¿Qué has dicho? Tienes los mismos cascos que tú Sí, es verdad Sí Los míos son mejores Sí Sí Qué guapo eres ¿Qué has? No te oímos No te oímos No te oímos No te oímos No pasa nada I'm a monster You get in my way And I'm gonna eat you a monster A do a no Hola, tienes la Copa Mundial Sí De cuando gané con España en el 2010 2014 España en el 2010 Disnats ¿Qué? Hola ¿Hola? Hola ¿Hola? Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues nada, aquí ¿Tú qué haces? Nada, a ver quién encuentro Eh, ya ves Es que a ver Por pasar el rato No hay nada que hacer O sea, a ver Yo entro aquí Y a ver si me atrevo a cantarle a alguien Pero es que me da como cosa ¿Sí o qué? Sí ¿A qué estoy? O sea ¿Qué música te gusta? A ver si me sé alguna Eh Yo quise Pero dime un cantante Un O una canción O yo quise Es que Si no Yo quise Cualquiera Yo quise Son Mendes Por ejemplo Vale, Son Mendes Treat you better Por ejemplo Por ejemplo Venga Ay, qué bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que no he oído Yo conozco ese acento Es español Sí Ya ves Feliz Ay Se lo que estás pensando Sí Y sí, soy yo ¿Eres tú en serio? De verdad El doble El doble Soy su doble Ah Piensa ¿Quién se parece a mí? No sé ¿Quién? Hostia, es verdad Sí, sí Me lo están diciendo todo el rato Me estoy quedando rayado Es verdad Hola Qué ojos Madre mía Gracias ¿Qué haces? ¡Te estamos buscando! ¿Por qué? ¿Qué encontramos? Una selfie Sí, toma la foto No te vayas No te vayas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero explicarnos el primero Espérate, espérate, espérate Espérate ¡Rápido! 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 ¡Se va y... Va, me voy ya ¡Rápido! 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 ¡Qué lindo bailiado! Espera, otra, otra ¡Otra! Pero, ¿por qué me estoy haciendo fotos? No lo entiendo Espérate, espérate Un ratito Espérate, espérate, espérate ¿Te acordaste, cierto? ¡Se arruñé! Es que, es que no entiendo ¿Por qué me hacéis fotos? No, sí, sí Sí, sí Sé quién soy Pero... ¡Ay, es que me da risa! Pero, ¿por qué me hacéis fotos? No lo entiendo Ya, ya no Es que eres muy bonito Ah, pues muchas gracias Es que eres muy lindo Es que... Ya, la calma en paz ¡Oh, Dios mío!